La empresa Activision fue fundada el 1 de octubre de 1978, pero hasta el año 1982 lanzaron su primer juego, llamado Pitfall, y fue un juego del género plataformero, o bueno, al menos eso dice el gogle, y aunque Activision no destacaba como empresa reconocida, unió fuerzas con otra empresa llamada Infinity World, para lanzar un juego del género shooter que los lanzaría a la cima. Sí, sí, ya sé que no lo sé pronunciar bien, por favor no se burlen, el juego del que les estoy hablando es nada más y nada menos que Call of Duty. Este juego destacó bastante, tenía unos gráficos bastante buenos para la época, y marcó el género de videojuegos principal para la empresa de Activision. ¿Quieres? A partir del lanzamiento de este videojuego, las cifras de ganancias de Activision e Infinity World aumentaron bastante, y como se dieron cuenta que les estaba yendo bastante bien, desde ahí supieron que tenían que seguir haciendo este tipo de juegos. Dos años después lanzan el Call of Duty 2, nuevamente basado en la Segunda Guerra Mundial, un juego que a pesar de tener la misma temática que el primer Call of Duty, le terminó gustando bastante a la gente. En 2006 sacarían el juego que casi los deja en el olvido, ya que haber sacado dos juegos más una que otra expansión y todos ellos basados en la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad ya cansaba ver lo mismo todo el tiempo. Del juego del que les hablo es el Call of Duty 3, el cual es un buen juego y fue con el que empecé yo en la saga de COD, pero la gente ya estaba cansada de la temática de la Segunda Guerra Mundial. Infinity War y Treyarch no se podían quedar con los brazos cruzados, y empezaron a desarrollar el Call of Duty que los salvaría de su posible olvido. Estoy hablando del Call of Duty 4 Modern Warfare. Este juego trajo un nuevo ambiente a la saga de Call of Duty, ya que esta vez traía la guerra moderna y ya no siguieron con el tema de la Segunda Guerra Mundial. El cual fue algo bueno porque a la gente le encantó este tema de la guerra moderna, y esas personas que habían dejado de jugar a Call of Duty volvieron gracias a este juego. Call of Duty 4 Modern Warfare. Y así fue durante los siguientes años. 2008 con Call of Duty World at War, el cual regresó a la temática de la Segunda Guerra Mundial, y el inicio del género de los zombies en Call of Duty que me encantan. El 2009 con Call of Duty Modern Warfare 2, un clásico y que es considerado por muchos el mejor COD de todos, y que además sentó las bases del modo multijugador de la mayoría de los Call of Duty hasta el día de hoy. El 2010 con Call of Duty Black Ops que traería un llamativo multijugador y es con el que empieza la época dorada de YouTube, que además traería de vuelta a esos bellos zombies y que posteriormente sacarían una versión para Android y iOS. Y así todos los años, cada vez superándose más y más con los diferentes Call of Duty. El año 2012 no fue la excepción, ya que sacarían a lo que es para muchos, incluyéndome a mí, el mejor Call of Duty de toda la saga. Esta vez Treyarch quería revolucionar la saga de Call of Duty. Esta vez apostaron por una temática futurista basada en el año 2025. Y fue así como el primero de mayo de 2012, sorprendieron al mundo lanzando el tráiler de Call of Duty Black Ops 2. El cual a la gente no le terminó de convencer, ya que ver algo futurista en la saga de Call of Duty no era algo bien visto en su día. Pero con el tiempo la comunidad se fue acostumbrando y cada vez el hype por la salida de Black Ops 2 crecía más y más. El 7 de agosto del 2012 saldría a la luz el que es uno de los mejores trailers del modo multijugador de la saga de Call of Duty. Ya que mostraba de las cosas más importantes del modo multijugador de Black Ops 2. El HUD que se notaba que iba a ser algo de temática futurista. La M8A1 que es una de las armas más míticas de la saga. Esa mira con la que se puede ver a través de las paredes que la verdad me da un poco de asco. El Dragonfire que es una racha que me encantaba usar cuando empecé a jugar al Black Ops 2 hace unos 6 o 7 años. La Executioner que yo creo que es el arma que más odio de todo Black Ops 2. Entre otras cosas que a la comunidad de Call of Duty le terminó encantando. El 26 de septiembre del 2012 saldría el tráiler que muchos estaban esperando de este Call of Duty Black Ops 2. Estoy hablando de esos característicos zombies de la saga Black Ops. Muchos recuerdan ese tráiler por el icónico autobús de Transit. Que luego en el juego final no terminó de gustar mucho a la comunidad. Más que nada por esos estúpidos monos que se te pegaban en la cabeza al ir por los caminos con niebla. ¡Ay no! ¡Pinches monos castrosos a la verga! A mí en lo personal sí me gustó Transit. Pero como que no me terminó de convencer. No sé si sea por esos monos enfadosos. O porque no me gustó tanto la idea de andar en un autobús recorriendo los diferentes mapas de zombies. Y cómo olvidarse de los trailers tipo live action que hacían para promocionar aún más el juego. En los que salían actores bastante famosos como por ejemplo Robert Downey Jr. El actor que interpreta a Iron Man. A mí en su día me encantaba ver este tipo de videos estilo live action. Porque sentía que daba un tipo de ambiente realista al juego. Y además se ve bastante bien para incluso hoy en día. Obviamente antes del lanzamiento oficial de Black Ops 2 salieron imágenes y gameplays supuestamente filtrados que luego terminaron siendo falsos. Como por ejemplo este. Que la verdad estaba bastante bien hecho. Dando a entender que era como un menú del Black Ops 2 estando en una fase muy temprana del desarrollo. Y no fue hasta el 12 de noviembre del 2012 que sacaron de manera oficial para todo el mundo el Call of Duty Black Ops 2. El cual empieza de una manera que les llena la mente de nostalgia a muchos de nosotros. Su campaña no fue de agrado para muchos. Más que nada por esas misiones futurísticas. Pero fuera de eso es una campaña bastante buena. El modo multijugador es el punto fuerte de este Call of Duty. Es considerado por muchos incluyéndome a mí el mejor modo multijugador de la saga. Ya que no tiene el famosísimo skill base matchmaking. Hay frenetismo todo el rato y más en mapas chicos. Como en Nuketown cuando la lobby está llena. Chupa matraca 77 jajajajajajajajajaja. Se hace un desmadre inimaginable. Unas armas bastante míticas como la AN-94. Que da bastante gusto hacerte bajas con ella. La MSMC que en mapas como Nuketown es de las que más mata. El balista que hacer quicks con él es bastante satisfactorio. El DSR-50 que casi nunca daba headmarker. entre otras armas como las ametralladoras ligeras, que la verdad sí estaban un poco ventajosas frente a la mayoría de las demás armas, pero fuera de ello prácticamente todas las armas estaban bien balanceadas, y ni hablar de los mapas, que la mayoría de ellos estaban súper bien diseñados, como hijack que es un mapa simple pero que a todos nos encantó, francamente por eso, porque es simple y hay frenetismo todo el rato, y hablando de mapas frenéticos, un buen ejemplo de ello también puede ser standoff, que en las partidas de buscar y destruir se arman buenas partidas, o en slums, que me encanta jugar dominio en ese mapa, estudio, que es una remasterización de fighting range de black ops 1, turbine, que en ese mapa es bastante satisfactorio matar con los snipers debido a sus largas distancias, entre otros mapas tan míticos que con sólo escuchar su nombre se me llena la cabeza de buenos recuerdos, pero no todo era color de rosa con los distintos mapas, ya que también hay mapas como aftermath, que no terminó de gustar del todo porque era más grande de lo normal, p.o.d, que la verdad es un mapa que no me gustó para nada. A ver, a ver, a ver, no nos pongamos tristes, así que nada más escuchen esta preciosidad de banda sonora. Recuerden que con este juego se empezó a tornar un poco más serio lo del competitivo en Call of Duty, ya se empezaban a ver cosas serias. También recuerden que este juego fue el más importante o de los más importantes en la época dorada de YouTube, cuando se dieron a conocer canales como el de Tegreff, Stats o incluso Willy Reds en su época de Call of Duty. Recordar esos tiempos en la campaña con esa mítica misión de Menéndez todo emputado que iba haciendo mierda a los soldados con una escopeta y un machete. Creo que lo dije muy explícito. En el modo multijugador con la MSMC y el balista, que son unas de mis armas favoritas de toda la saga de Call of Duty, y además de las rachas de puntos, como el VTOL o el Lodestar, que eran rachas que de verdad valían la pena sacarse. Y en mi caso especialmente con los zombies, que es el modo en el que más tiempo pasé y más me divertí. Veíamos el nacimiento de armas tan míticas en el modo zombies de Call of Duty como la preciosa Raygon Mark II, la Blundergat en Mob of the Dead o con los bastones en Origins, que es mi mapa favorito de todos los zombies de Call of Duty. De solo recordar la primera vez que hice el easter egg de Origins, me entra una nostalgia que no puedo con ella y voy directo a jugarlo de nuevo. Y también hay que decir que hace no mucho, un grupo de fans de la saga sacaron Plutonium, que es una nueva manera de jugar a Black Ops 2, Modern Warfare 3 y hasta hace poco World at War, en donde hay servidores dedicados y no te encuentras a ningún hacker. Por lo tanto, lo vas a poder disfrutar como cualquier otro Call of Duty, sin hackers y sin skill-based matchmaking. Así que gracias a Plutonium, Black Ops 2 está más vivo de lo que muchos piensan, habiendo miles de jugadores de todo el mundo cada día. Y bueno mi querido amigo o amiga, ya sabes que si te gustó el video puedes suscribirte, activar la campanita, dar like, compartir y sobre todo comentar, porque aunque no lo crean, comentar los videos ayuda muchísimo. Así que si se te ocurre yo que sé, tacos de Jamaica, pues también lo comentas porque igualmente me ayuda. Y de una vez me sigues en mis redes sociales, ¿no? Pues ya pa' qué, de una vez, ¿no? Soy Adair y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Adiós. 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 Adiós.